Música 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 Llorando se fue Quien un día me hizo llorar Llorando se fue Quien un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que algún día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que algún día no supo cuidar Música Llorando se fue Quien un día me hizo llorar Llorando se fue Quien un día me hizo llorar Llorando estará Recordando el amor Que algún día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que algún día no supo cuidar Llorando se fue Quien un día me hizo llorar No me trates no, no me trates de engañar Si no te entienes a otro y a mí me quieres para tú No me trates no, no me trates de engañar Si no te entienes a otro y a mí me quieres para tú Tú eres mi mamita rica y apretadista Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy, sexy Ya que se viene lo del arte con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para pasar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así Así, 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 así Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y las mujeres lo bailan así 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 Esta es una bomba, para bailar, esta es una bomba, para bailar, esta es una bomba, para gozar, esta es una bomba.